Es que hoy en la entrega de los premios Ceres nos acompaña Fobia Después de tanto correr Después de tanto escapar Después de tanto ir tu llanto Y escucharte rezar No sé ni qué pensar Después de tanto escribir Después de tanto soñar Después de tanto ser rebeldes Sin tener que atacar ¿Qué quieres? Revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sí, hermanos Después de tanto buscar Y persiguiendo la luz Tienes las manos destrozadas Y cargando esta cruz No es nada contra Jesús Y no tenemos que ser Ni amigos ni hermanos Solo tenemos que cambiar Nuestra manera de ser Y de pensar Revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sí, hermanos Revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sí, hermanos Revolución 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 Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Si, vamos a un revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Si, vamos a un revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Si, vamos a un revolución ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien Sobre todo creo que la canción ha llegado Como dice Paco Ha llegado a muchos públicos Que antes no conocían al grupo Probablemente o que habían oído hablar del grupo Pero no sabían que éramos En fin, entonces creo que De alguna manera esta canción Revolución Sin Manos Ha abierto mucho el camino a la banda Para conquistar a otros públicos ¿Y este chavo que está haciendo casting aquí Con ustedes también? Si, de hecho yo quiero entrar al grupo A ver hoy Bueno, después platicamos la situación Oye, que muchachas tan guapas Muy bonitas las muchachonas Buenísimas Puedo cerrar los ojos Mas no pude dejar de verte Y dejar de dormir Mas no dejar de soñar Puedo callar las voces Mas no puedo dejar de oírte Puedo dejar de ser Pero no puedo dejar de estar Bésame Bésame Hipnotízame Ya no me importa más Róbame el alma Hechízame No puedo calmar mi mente Mas no puedo calmar mi sangre No puedo ser sincero Sin dejar de mentir Puedo quedarme cerca Mas no puedo dejar de oírte Puedo cambiar mi mente Puedo cambiar mi vida Puedo cambiar mi vida Mas no puedo cambiarme a mí Bésame Hipnotízame Hipnotízame Ya no me importa más Róbame el alma Hechízame Fíjate Bésame Intóxícame Ya no me importa ser Un ser sin el alma Trápame Bésame Antóxícame Bésame, hipnotízame Ya no me importa más Róbame el alma, hechízame Bésame, hipnotízame Ya no me importa ser Usar su alma, atrápame Bésame, hipnotízame